Jóvenes, les habla Nixon Perea, los invito a que se inscriban a la quinta versión del Draft Colombia. Ahí van a tener la oportunidad para aquellos jóvenes que piensan que se les ha ido la oportunidad de jugar fútbol profesional, en esta quinta versión del Draft van a tener la oportunidad de inscribirse y buscar una posibilidad de conseguir su sueño. Bendiciones y estén atentos.